Mi valor divino Sois negro Sois negro Pero sois por ser signo Tienes que eres mi valor, mi valor Mi valor, mi valor, mi valor Tu me llamo pa' chingues, tu me busca pa' chingues Dime para tu chingues, chingues, chingues Como tu chingues, vaya que digo tu chingues Ella me guíe pa' trena ping ping Ella me guíe esa bola ping ping Me va por las calles en ping 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 Me va por las calles en ping ping Esa es mi patria, no le importa mi ping Mato me va por la Matito Mamito en una matita Matito Ella pienso en un matito Que cuando te vengo a echar Le digo la papaya Me mata que Quiere que te ibas a arrasar Quien me la dio a matarme Soy negro Soy feo Pero soy paz y Pero acarar mi cuerpo es mi palomito yo soy negro soy negro pero soy tan sencillo mi palomito yo soy palomito de mi que no de mi de mi de mi de mi de mi de mi muévelo muévelo arriba arriba atras arraza muévelo muévelo estrellala muévelo esquina, esquina y ahí un palomito es muy grande pero no tengo en mis manos que estoy en tu lugar y con el tiempo nos seguimos de más que seguimos rompiendo aquí esta fiesta no tiene afil no te hagas para arriba así arriba, arriba, arriba que seguimos rompiendo aquí esta fiesta no tiene afil no te hagas para arriba así tengo el botón que rompió arriba me gusta mi gente el chico de disco bowling me gusta, me gusta 1, 2, 3, 4 12, 3, 4 para atrás para atrás bueno bueno para atrás para atrás bien bien y bien bien ¡Gracias!